Universo de Zelda Empezamos como viene siendo habitual con la sección de Hyrule Warriors. El productor del juego, Josuke Hayashi, ha dejado un mensaje en celebración del lanzamiento de dicho juego norteamerica en su cuenta de Universo. En el mensaje habla de cómo han influido la presencia de antiguos recuerdos jugando de Resident of Zelda en el nuevo juego de Wii U. Podéis ver el mensaje integro traducido en nuestra web www.universofzelda.com. La segunda noticia en relación a Hyrule Warriors es que la versión 1.3 del juego ya está disponible en Japón. Además de las mejoras en estabilidad del juego, añade tres nuevos personajes jugables, Fia, Volga e Invocante. De momento no sabemos cuándo estará disponible en América o Europa, pero no creemos que tarde mucho. En cuanto al DLC, Master Quest, que estará disponible a partir del 16 de octubre, ofrece lo siguiente. A Epona como arma para Link. Nuevos trajes de hechicería para Lana y Zia. Un nuevo modo historia con 5 misiones, que explica el pasado de Zia. Nuevo mapa del modo aventura, donde conseguir armas adicionales. Este es el contenido oficial, pero el pack contiene algunos extras más. Nuevos trajes para Link, Maripola, Grahim y Zelda. Puedes ver algunas imágenes de este contenido en nuestro foro. Para finalizar con la sección de Hyrule Warriors, os dejamos con una pequeña curiosidad. La edición más limitada de un juego relacionado con Zelda ha sido la versión especial del juego que incluye el juego más la bufanda. Nintendo no ha dado cifras exactas, pero se estima que solo entre 300 y 500 personas han podido hacerse con esta edición. Como siempre nos faltan oportunistas que intentan sacar dinero con ello, por lo que Nebis ha subastado una de esas versiones por 700 dólares. Vamos a hablar ahora de Super Smash Bros. 4, y es que el juego con su versión para 3DS ha salido hoy a la venta en el mercado europeo y el norteamericano. En Australia tendrán que esperar hasta mañana, 4 de octubre, para hacerse con él. La primera noticia es que un usuario japonés ha conseguido adaptar su mando de InCube para poder jugar directamente desde el Nintendo 3DS. Una solución drástica y llena de conocimiento para evitar que se nos rompa el stick de la 3DS. Desafortunadamente no tenemos la forma de construir este mod, y tampoco la conocemos. Pero podéis ver el vídeo de cómo funciona en nuestra web www.universocelda.com Otra noticia interesante es saber las notas que han puesto los medios especializados en videojuegos al juego de Super Smash Bros. para 3DS. Entre las notas más destacadas están las del medio IGN, que le ha puesto un 8,8, Game Radar, un 3 sobre 5, Game Informer, 925 y Nintendo Live 1D. Para finalizar con la sección de Super Smash Bros. os vamos a adelantar uno de los mapas que habrá en la versión de Wii U del juego. Se trata del escenario de Game & Wario llamado Gamer, en el que si el personaje de mamá te descubre, te pegará la bronca y te lanzará por los aires. Podéis ver la historia completa del mapa en la web. Vamos ahora con la sección de curiosidades y fangames. La primera pequeña curiosidad es que Link aparece en el anuncio de New Nintendo 3DS en Japón. La nueva versión de la consola portátil de Nintendo, New Nintendo 3DS, estará a la venta en Japón dentro de una semana. Para promocionarla en televisión, han presentado un anuncio en el que muestran sus carcasas intercambiables. En el anuncio, podemos ver a Link, junto a la protagonista del spot, con su aspecto Toon Link y vestido de etiqueta, traje, pajarita y chistera, a ropa en alero de Giluren. También podemos ver a la princesa Zelda con minifalda maría y una camiseta de trifuerzas rosas. En otro orden de cosas, esta semana os vamos a hablar de 3 fanmakes de Zelda. El primero es un fan remake de Ocarina of Time hecho en 2D y con el diseño de Link to the Past. Actualmente la demo de este juego se puede descargar en su página oficial. Además, el proyecto ya ha subido varios vídeos de YouTube a manera de trailers en los que se aprecia la variedad de localizaciones y escenarios que está en desarrollo. Los propios desarrolladores afirman que han avanzado un 10% del total del juego. Otro fangame que estrena demo es el proyecto Seed, un Smash con gran variedad de personajes, entre los que destacan, por ejemplo, Boomer Man, Pac-Man, Luigi o Rayman. El juego lleva en desarrollo más de 3 años, pero ya podemos descargar la demo. Podéis ver el enlace en nuestra web. Para finalizar con el resumen semanal, os comentamos que ya está disponible Stories of Beathen, un juego para Android y PC gratuito al estilo Zelda. Podéis ver toda la información en nuestra web. Hasta aquí el resumen de la semana. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!